El penal dejó de ser un derecho para convertirse en un indicio de conspiración. Clausuran los medios de comunicación, agreden los periodistas e invertirse ha convertido en un salto al abismo porque en Venezuela desapareció el Estado de Derecho y no defendemos el imperio de la ley. No existe separación de poderes y estamos entonces sometidos a los caprichos o al estado de ánimo del caudillo de Turco. Se enarbolan también las banderas de la justicia, pero esa justicia ha sido criminalizada. El poder judicial es un parejón de fusilamiento donde se combinan jueces, fiscales, funcionarios policiales para someter atención a quienes disentimos de un régimen con los argumentos que ya conoce la comunidad internacional. Y la bandera de igualdad de oportunidades representa como la única oportunidad la de ser pobre.